Comenzamos con un aviso muy importante para nuestra comunidad de inmigrantes. Efectivamente, Juan Carlos, el Servicio de Inmigración está enviando cartas a soñadores cambiando el tiempo de sus permisos. Karen Vega habló con un abogado de inmigración y nos tiene los detalles y también importantes recomendaciones. Adelante, Karen. Gracias, compañeros. Esta es una de las miles de cartas que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía estará enviando a los Dreamers que renovaron su acción diferida entre el 20 de noviembre del 2014 al 16 de febrero del 2015. Es un aviso que podría resultar alarmante para algunos, pues indica que el tiempo de su permiso de trabajo será reducido. El abogado Sean Meade explica de qué se trata. Las cartas están llegando notificando a las personas que recibieron la tarjeta por tres años, que va a tener un cambio, que va a llegar un reemplazo válido por dos años y que después tendrán que devolver su tarjeta que era válido por tres. La razón tiene que ver con la suspensión temporal de las acciones ejecutivas de Obama, pues cuando él dio el anuncio de DAPA el 20 de noviembre, también aumentó el permiso de trabajo para jóvenes soñadores a tres años en vez de dos. Algo que preocupa a Dreamers, tal es el caso de esta joven que nos pidió llamarla Laura por razones de privacidad. Como que sí me asusta porque es como que te lo dan por más tiempo y ahora te quieren quitar más tiempo y no sabes muy bien lo que va a pasar. Entonces, ¿qué deben hacer los Dreamers que reciban estas cartas en las próximas semanas? Los que recibieron la tarjeta por tres años tendrán que seguir las instrucciones. Les va a llegar una tarjeta nueva sin hacer nada, pero después deben devolver sus tarjetas anteriores. Aunque esto podría traer preocupación para miles de familias inmigrantes, el abogado Sean Meade dice que aún hay esperanzas de que simplemente el DAPA. Hay una apelación en julio que hay esperanzas que puede quitar la orden del juez y después volverá a tener periodos de tres años. Si usted recibe esta carta por correo, léala detalladamente y siga las instrucciones al pie de la letra, ya que de lo contrario podría perder su permiso temporal de trabajo bajo DACA. Hasta que me informe Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por esa información. Estaremos muy pendientes de cualquier actualización en este tema. ¿Y cela?